Estamos en comunicación con Carmelo Cortese, ya podríamos decir que casi uno de nuestros analistas de elecciones y del contexto general de la provincia, para poder hablar sobre los resultados de las elecciones generales, provinciales, que se vivieron el pasado domingo 24 de septiembre. Y bueno, buenas Carmelo, ¿cómo estás? Y contanos un poquito qué has podido ver de esos resultados o qué has podido analizar. Bueno, buenas tardes y un saludo para los televidentes de Giramundo. Pueden hacerse distintas lecturas y distintas comparaciones. La primera sería decir que los resultados convalidaron los resultados anteriores de las PASO, pero con variantes que implican algunos cambios no solo numéricos, sino cualitativos. Cambia Mendoza triunfa, pero pierde más de 50.000 votos, son 54.000 votos menos que en las PASO. Es decir, que Cornejo no pudo retener el total de los votos que habían ido a su contendiente Petri. Si bien Petri, como candidato a vice de Bullrich, se mostraron durante la campaña unidos. Es conocido que Cornejo avaló la candidatura de Bullrich, por lo tanto hubo una unidad mostrada ante el electorado, pero no le alcanzó. Y la Unión Mendocina, que había quedado segunda, crece y crece en unos 75.000 votos, pero no le alcanzan para, digamos, llegar al primer lugar y arrebatarle la gobernación a Cambia Mendoza. Elegí también pierde, no muchos, pero pierde casi 18.000 votos, que dado su performance muy débil, muy exigua, lo deja con el 13,5% de los votos. Yo tomo los votos válidos, es decir, incluyendo los votos blancos, porque si uno no los incluye, aumenta el porcentaje. Está bien que a la hora de repartir bancas se tienen que mirar los votos positivos, pero mirar los votos válidos nos permite trazar mejor el panorama, porque los votos blancos y nulos sumaron más del 8%, es decir, que es una fuerza, digamos, una fuerza considerable. El Partido Verde es una gran sorpresa, aumentó 65.000 votos y se ubicó cuarto, pero muy cerca del Frente Elegí Mendoza, con lo cual se puede llegar a considerar un ganador importante de estas elecciones. Y el FIT ha quedado como una fuerza, digamos, relativamente pequeña, que supera las PASO, pero en las últimas elecciones se mantiene en torno al 4%. La concurrencia electoral es relativamente baja, no llega al 70%, y este es un dato que enseguida, en todo caso, vuelvo sobre ello. Lo segundo sería ver que cambia Mendoza. Por un lado, tiene un triunfo importante, porque después de dos mandatos, el desgaste de la gestión y de exhibir muy malos resultados económicos sociales, sin embargo, gana. Pero, por otro lado, el descenso de los votos, tanto respecto a las PASO, como respecto a los dos mandatos anteriores, es un llamado de alerta para Cambia Mendoza, porque, digamos, eso relativiza en algo el triunfo. Por supuesto que ellos lo muestran con gran triunfalismo, pero calculo que puertas adentro harán un mejor análisis y ahora, a su vez, van a controlar 10 de los 18 municipios, porque, por ejemplo, Malargue, que pasó a ser nuevamente gobernado por el ejí, creo que el nombre ahí es el ejí Malargue, y por el ex gobernador y ex intendente de Celso Jaque, y también haber perdido Rivadavia y San Carlos y Luján. Bueno, la gran pregunta es cómo esta fuerza que se llama Cambia Mendoza es en realidad una continuidad. Es decir, contradictoriamente quieren presentarse como cambio, en todo caso, como un reflejo de lo que pasa nacionalmente, pero provincialmente, qué van a cambiar si son ellos, desde hace ocho años, el gobierno. Digamos que Cornejo, como líder del radicalismo y del Frente, y Suárez, como el gobernador actual, no se hacen cargo de ni del periodo 2015-2019, y esto lo quiero remarcar en el análisis, porque ahí coincidió el signo nacional de Cambiemos con Macri, el signo provincial, y fue un verdadero desastre económico-social, no se hacen cargo de eso, Suárez no se hace cargo del estancamiento económico actual, ni de las pérdidas salariales de los empleados públicos, y han sido protegidos por la cobertura mediática. Si no fuera por la cobertura mediática, hay escándalos. Escándalos, por ejemplo, la licitación a medida de portesuelo del viento para un único oferente, que luego, bueno, por distintas razones, ha quedado, de hecho, fuera de los planes. No, no se va a hacer portesuelo. La cesión de 12.000 hectáreas, que son ajenas, y se la entregan a un grupo empresario amigo. El desconocimiento de la ocupación ancestral de tierras por parte de las comunidades mapuche, y lo más reciente, la entrega de potasio de río colorado a un consorcio, una empresa brasileña, y una argentina liderada, ni más ni menos, que por el grupo manzano. Todo esto, más, digamos, una ficción de institucionalidad mendocina, cuando los órganos de control están dirigidos por el propio Ejecutivo, y la justicia es un secreto a voces, que tiene un manejo discrecional, ya no solo de la Unión Cívica Radical, sino del líder de la Unión Cívica Radical, de cornejo personalmente. Todas estas son cosas que en el mundillo político se saben, y que obviamente son negadas y son ocultadas por los grandes medios. Y por el otro lado, que eso es motivo de charla, de reflexión, de discusión, entre las fuerzas populares, es que hay una parte de los votantes que han sido ganados por las ideas autoritarias, reaccionarias, de derecha, de mano dura. Cornejo y Suárez, y estas fuerzas suelen presentarse como anti-kirchneristas, anti-populistas, califica de planeros y parásitos a los que votan a otras fuerzas. Esa foto de unidad de la noche de las elecciones entre Cornejo, Casado, Burrich y Petri, muestra una disputa de la derecha nacional. El discurso es un discurso que compite con Milley por mostrarse a la derecha. Ebe Casado compite con la candidata a vice de Milley en negacionismo de la dictadura. O sea, digo negacionismo para que se entienda, en mi opinión, no son negacionistas, son reivindicadores de la dictadura. Y se enorgullecen de abrir cárceles y no de entregar becas para que estudien y trabajen los jóvenes. Bueno, este me parece que es un primer análisis y luego cabe analizar las otras fuerzas. El análisis es complejo porque nos pone frente a una especie de crisis que si uno compara las elecciones de 2015, 2019, 2023, ve que el gran perdedor a lo largo del tiempo es los frentes que armó el peronismo. Primero era Frente para la Victoria, luego elegí Frente Político y Social y luego elegí Mendoza. Este frente fue perdiendo y fue perdiendo casi 300.000 votos, pasando de ser la fuerza que había gobernado la provincia en las dos gobernaciones previas para que arribara Cornejo y que ahora, por tercera vez consecutiva, no solo que pierde, sino que ve disminuido no en porcentaje, sino como número absoluto. Esto es lo que me parece que tiene que llamar la atención. Y te doy un solo dato más. Creo que es muy importante ver que ha crecido la abstención y el voto rechazo. Lo que en general llamamos voto rechazo, voto bronca, que es muy heterogéneo. Escepticismo, artazgo, bronca, apoliticismo. Ahí adentro caben muchas cosas diferentes, pero son más personas que se engloban en esa categoría que las que votaron al ganador. El ganador, Cambia Mendoza, tiene el 25% del padrón inferior al más del 35% de los que no votan o votan nulo o en blanco, lo cual indica que la legitimidad, no por disminuir a Cambia Mendoza, cualquiera que hubiese ganado con ese porcentaje tiene que pensar que no representa realmente a la mayoría de los ciudadanos habilitados para votar. Y esto muestra una crisis de lo que llamamos el régimen democrático. A mí no me gusta decir la democracia. La democracia es un concepto abstracto. Lo que tenemos son regímenes democráticos de voto y luego hay más o menos libertades democráticas según quién gobierne. Pero este régimen está caído en descrédito y uno piensa que si las elecciones no fuesen obligatorias, entonces ¿cuántos sacarían realmente los distintos partidos que se presentan? ¡Gracias!